Agustina Kimi durante cada mañana debe sortear charcos si no ha llovido la noche anterior porque de lo contrario dice que debería caminar con el agua a la cintura. Yo llevo viviendo ocho años y vivía al otro lado de la calle esta principal y ahí hay un canal en el cual en la noche tenemos que esperar a que sean las doce, una, que se pase el agua para cruzar al otro lado. Sus vecinas sufren similares problemas con el invierno y todo se agrava con los pozos sépticos que se desbordan. Si esos pozos se llenan, esto aquí apesta, cuando esto se sube, esto apesta horrible. Se mezcla el agua, lluvia con agua servida. Sí, todo esto es terrible. Hicimos un préstamo y tuvimos que rellenar y otra vez construir el piso que incluso en la parte de atrás se ve que allá está hondo. Esto sucede en el bloque 3 del paraíso de la flor noroeste de Guayaquil, donde Juan Alcibar tiene frente a su casa una calle que se convierte en canal cada vez que llueve. Nosotros sufrimos con la agua que nos viene una lluvia, cuando llueve es un río que nos viene aquí. Ese es un canal que viene desde el fondo de la poza, que viene por el mercado y todo. A una cuadra está la avenida principal conocida como Casuarina, donde todo parece diferente. Los de afuera no sé si nomás son guayaquileños, todos somos guayaquileños, todos necesitamos ayuda. Exigen una regeneración que no llega o que arriba parcialmente a la periferia de Guayaquil, donde la gente habita desde hace unos 20 años. Gustavo Espinosa, Ecuador TV.